Cuando el mundo llegaba a su final, un pequeño grupo de dinosaurios decidió reunirse en una isla. Esperando la inevitable extinción, quisieron también celebrar que en medio del fuego y el humo, estuvieron vivos. Y como ya nada tenía sentido, les pareció justo hablar de lo difícil que era ser un dinosaurio. Sus miedos, sus sueños, sus historias. Esto fue lo que dijeron. Frente al apartamento de la 42 con 26 había un jardín pequeño junto a la entrada. Mi papá me contó una vez que de niño enterró unos carritos en ese lugar. Ahí deben seguir enterrados, dijo lleno de nostalgia. Y yo me di cuenta por primera vez que la relación de mi papá con sus juguetes había sido tan especial como la mía con los míos. Crecí en la capital, en una Bogotá quizás mucho más hostil que he estado hoy en día. Y aunque otros compañeros los dejaban ir solos al parque a jugar fútbol o a comer helado en centros comerciales, a mí me restringían mucho las salidas. Nunca tuve amigos de barrio, vecinos conocidos o siquiera algún primo que viviera cerca. No por lo menos en mis primeros 10 años. Mis pocos amigos eran los del colegio y visitarlos o que me visitaran era muy dispendioso. Vivían a muchísimos kilómetros de distancia. Eran reuniones de una vez cada dos meses, por lo menos. Entonces mis tardes luego de las tareas y el anime, mis fines de semana, mis vacaciones, eran por lo general tardes, fines de semana y vacaciones de juguetes. Tenía muchísimos. Dos canastas llenas, o más bien una canasta convencional y un guacal de madera verde oscuro que me regaló un tío y que alguna vez había cumplido la función de transportar granadas. En la etapa todavía se podía leer granades en letras blancas. Me encantaba clasificarlos según su especie porque me gustaba mucho la idea de que todos vinieran de un planeta diferente. Estaban los soldados, una mezcla de vaqueros, soldaditos verdes de la segunda guerra e indios norteamericanos con tomahawks y tocados de plumas en la cabeza. Todos muy pequeños, del tamaño de medio dedo índice. Estaban los peluches, que tuve muchos y que quise un montón. Los dinosaurios, por supuesto. Los constructores, que eran una mezcla de piezas de lego sueltas que para mí tenían cada una su propia personalidad. Estaban los mutantes, que eran monstruos de muchísimas formas, tamaños y colores. Había otra categoría de guerreros que estaba muy inspirada en los Saiyajin, solo que estos no se ponían amarillos cuando les daba mucha rabia, sino verdes o azules. Y había muchísimas categorías más. Cada cuarto, cada espacio de mi casa, era un planeta diferente. La sala podía ser el planeta de los soldados, por ejemplo. Mi cuarto el de los mutantes, la cocina podía ser el de los peluches, el cuarto de mis papás el de los guerreros Saiyajin, y los baños, el comedor y el cuarto de mis hermanos, el planeta de otras especies. Esa distribución convertía los pasillos en el espacio exterior. Y había especies que sabían viajar por los pasillos, o por el espacio, y había otras que no. Había especies más especializadas en la guerra y otras en la economía. Había una especie amante de la academia y otras muy espirituales. Recuerdo mucho que la especie de los soldados viajaba entre planetas y cada nave era un barquito de papel que yo había fabricado previamente para preparar el juego. Me fascinaba preparar mis juegos antes de empezarlos, definir una estructura en la trama, así esa estructura fuera la no estructura, ubicar a los personajes en su posición, es decir, en sus respectivos planetas, entender los antecedentes de la historia que iba a crear, por qué existía odio entre dos juguetes o por qué se amaban tanto. En la preparación, por ejemplo, fabricaba por lo menos unos 30 o 40 barcos de papel y metía un soldadito dentro de cada uno. Como era difícil el transporte de los 30 al mismo tiempo, utilizaba una cobija y ahí ponía a todos los soldados con su respectiva nave. Entonces arrastraba la cobija por los pasillos, el espacio, y las 30 naves llegaban a invadir al mismo tiempo. De mudarme de casa, lo que más me gustaba era definir en dónde iban a reubicarse los planetas. Cuando llegué a la casa de la soledad, que era grandísima, el universo se amplió muchísimo. Para ese momento muchas especies ya podían viajar entre planetas, los peluches viajaban en almohadas porque eran más grandes y los mutantes que podían sobrevivir en el espacio exterior viajaban volando por cuenta propia. Hacía torneos interestelares de fútbol y siempre ganaban los peluches. El arquero era un oso con gafas que llamé Gafufo y que es quizás el juguete que más he amado. El delantero era una foca peluda muy pequeña que se llamaba Sam. Había un oso polar de nombre Gustavo, que era volante creativo, y el elefante Tom que jugaba en la misma posición. Tenía dos canguros idénticos que eran los centrales. Como eran exactamente iguales, a uno lo llamé canguro A y al otro canguro B, y para diferenciarlos le destruí la etiqueta a canguro A. De esos torneos de fútbol lo que más me gustaba era anotar las estadísticas, quién ganaba en la tabla de asistencias, quién era el goleador, a cuántos puntos quedan los mutantes de los soldados, las diferencias de gol, la valla menos vencida. Con mi hermana jugaba a dos cosas, tradicionalmente. O al colegio, en donde lo que más me gustaba era calificar a los juguetes y guardar los apuntes sobre su progreso, o a la ciudad, que consistía en construir una ciudad desde ceros y empezar a montar negocios para ganar plata. Siempre me adueñaba de entrada del negocio inmobiliario, y entonces mi hermana no podía vivir en ningún lado sin pagarme. Me volvía millonario en dos segundos y ella le daba muchísima rabia. Cuando reunía mucha plata, compraba barcos, que eran en realidad almohadas, y que eran el único medio de transporte posible entre un cuarto y otro. Por lo general, mi hermana tenía que transportarse de un cuarto a otro para ir de la casa al trabajo, pero no sin pagar mi ferry. Nunca. Adoré la plastilina y hacía animales, tortugas y sapos, principalmente, y hacía guerras navales. Se montaban en una estructura de Lego, que en realidad era un barco, y se aplastaban con otros navíos llenos de animales de plastilina. Cuando por exceso de violencia, uno de mis juguetes se rompía y yo me ponía demasiado triste. Abrazaba el juguete roto y le daba un beso. Lo miraba y le pedía perdón, y le decía que nunca iba a dejar de quererlo por más roto que estuviera. Mi mamá me decía que cuando creciera y me enamorara, le iba a dejar de querer como la quería. También me dijo una vez que cuando creciera, iba a tener que dejar de jugar con mis juguetes, porque a mi esposa no le iba a gustar que yo tuviera dos canastas llenas en el cuarto. Me martirizaban ambas ideas, me quitaban el sueño. Qué malas eran las mujeres, pensaba. Había que dejar de querer a la mamá y botar los juguetes para estar con ellas. Me repetí muchas veces en la cabeza que nunca iba a estar con una mujer que no me dejara querer a mi mamá y que no aceptara mis juguetes. Fue difícil crecer porque cada año que pasaba yo me llenaba de angustia de sentir que pronto, por un proceso aparentemente natural, iba a tener que dejar de jugar y me iba a tener que empezar a importar más, socializar con otros seres humanos y trabajar. Recuerdo mucho que al final de unas vacaciones de esas largas de dos meses, hablé por teléfono con un amigo que según recuerdo se llama Mauricio. ¿Qué hiciste en vacaciones? Le pregunté. Y él empezó a hablarme de música y de MTV y me contó de una niña hermosa que lo tenía enamorado de con quien se había dado su primer beso. Yo me la había pasado jugando con peluches y soldaditos y monstruos de plástico y toda la televisión que había visto estaba en Cartoon Network. ¿Qué hiciste tú en vacaciones, Roberto? Me preguntó. Nada. Descansar. Respondí. De repente empecé a dejar de jugar sistemáticamente. Me sentía muy viejo para andar en ese plan. Guardé todo en las dos canastas y con las mudanzas empezaron a perderse. Hoy no hay canastas en ningún lugar de mi casa. Me empezaron a gustar los libros y los videojuegos. Y leía y jugaba demasiado. Me encantaban los viajes virtuales de Encarta. Me empezó a interesar muchísimo la filosofía y la historia universal. Sobre todo la historia. Me convertí en un amante de la política y fui representante de estudiantes frente al consejo directivo en el colegio. Y cuando llegó grado 11 y me tocó elegir carrera, me presenté a derecho y a cine. Todos querían que yo fuera abogado como camino a la vida política. Me veía en cualidades, era muy bueno para hablar, no escribía nada mal y tenía un discurso político muy noble que después Carlos catalogó de fascista en la universidad. Una tarde, quizás de jueves, me senté en la misma mesa de comedor de toda mi vida. La mesa redonda de madera. Puse frente a mí dos cartas de admisión. La carta de admisión a cine y televisión y la carta de admisión al programa de jurisprudencia. Estuve una hora pensando qué hacer. El equilibrio entre ambas pasiones era impresionante. Los textos que había leído, las películas que había visto, el discurso académico detrás de ambas profesiones, el imaginario sobre la gente que iba a conocer. Ambos escenarios me gustaban muchísimo. Al final, frente al camino de la creatividad y frente al camino de las leyes, me tocó elegir. Y después de todos los discursos posibles y de todas las justificaciones de un lado o de otro, en el centro de toda argumentación, lo cierto es que esa tarde yo me acordé de mis juguetes.